en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcast. Hola, parceritos. Les damos la bienvenida al Podcast del Flow. Un podcast donde encontrarás el mejor contenido de nuestro show y toda la buena onda de nosotros. Así es, quédate conectado al Podcast del Flow y diviértete tanto como nosotros. Vamos a escuchar el caso que nos ha llegado en el día de hoy. Tenemos a este caballero que, pues, al parecer está trayendo a la corte a su esposa. Escuchemos por qué. Nuestros hijos tienen 12 y 10 años de edad. Y ahora la nueva loquera de mi esposa es que si ellos quieren decir malas palabras en la casa, ellos pueden. Ella es muy mal hablada, entonces ellos la escuchan y obviamente hablan mal también. Mi casa se ha convertido en un... ¿En un qué? Bueno, pero tú también. Dice que en la casa son libres de decir las groserías que quieran porque ellos tienen que aprender a usarlas bien. ¡Ay, señor! 10 y 12 años tienen los hijos. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a tener que pedirle a los padres que nos ayuden. Sí. Nosotros no somos padres, entonces... Bueno, somos hijos, ¿no? Claro, somos hijos. A mí, cada vez que yo decía una mala palabra, lo último que me daba cuenta era que la chancleta me estaba pegando y no sabía de dónde había salido. Pero yo creo que estamos de acuerdo en esto, Laurita. Las malas palabras en la casa... Mira. ...si no se controlan, van a ser un descontrol. Bueno, también... Yo estoy de acuerdo. Es horrible escuchar a un niño decir malas palabras. Yo creo que la culpa la tiene la madre porque, claro, la madre las dice y como no quiere dejar de decirlas y no está dando el ejemplo en la casa, dice, bueno, como yo las digo y no quiero dejar de hacerlo, que mis hijos lo hagan también. Entonces, la escuchan a ella y lo dicen también. Pero el padre tiene un punto. Son 10 y 12 años. Si tú a los 10 años no les estás controlando que digan malas palabras... Lo único que te digo, Santi, perdón. Perdóname, pero cuando crezcan, van a ser una alcantarilla de malas palabras. O sea, ¿tú no crees que tu mamá te dice no decimas las palabras en la casa y afuera lo respetas? Bueno, pero al menos en la casa ya no las va a decir. Porque yo fui al parque el otro día de mi casa y había un niño de 7 años diciéndole 30 cosas a otro. Es que... Es que... En una boca horrible. No vamos a ser hipócritas tampoco. En la escuela las escuchan, las dicen, las aprenden. Pero también la casa, al menos a mí me parece, la casa tendría que ser como un santuario, ¿no? Como un lugar en el que no se digan esas vainas. Tú lo dices, Santi. Pero nosotros no tenemos hijos. Bueno. ¿Qué las va a repetir mi perro? Este hombre lo que está diciendo es, mi esposa se enloqueció. Sí. Ahora está permitiendo que digan palabras para aquí, palabras para allá. O sea, ¿cómo manejan esto los padres que nos escuchan a esta hora? ¿En la casa hay ciertas reglas de no malas palabras? O a lo mejor dicen, que las digan. ¿Cuál es el problema? Las van a decir igual. Ese puede ser el concepto de un padre. Bueno, si las van a decir igual fuera de la casa, que las digan dentro de la casa ahora. El castigo más grande que a mí me hicieron cuando era chiquita era que mi mamá me hizo chupar jabón porque yo dije una mala palabra. ¿Tú crees que yo dejé de decir malas palabras después de chupar jabón? Pero tú no dices muchas malas palabras. La corrección sirvió. A veces digo, a veces digo, cuando me enojo o cuando estoy haciendo ejercicio ahora, tengo el vicio de decir malas palabras. Abramos líneas. Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al podcast del Flow. Queremos escuchar a los padres, a las madres. ¿Qué opinan de este tema? Este hombre dice, miren, yo no sé qué hacer. Mi esposa permite que en la casa se digan malas palabras. Ella es muy mal hablada. Y dice, mira, mis hijos de 10 y 12 años, si al fin y al cabo las van a decir afuera, que las digan en la casa, ¿cuál es el problema? Él dice, se ha convertido la casa en una cloaca, todo el mundo hablando mal. Entonces, nosotros no somos padres y estamos en esa disyuntiva. Si al fin y al cabo las van a decir en la calle. La van a decir. Que las digan también en la casa. ¿Cómo lo manejan los papás? Olguita, ¿cómo manejan esta situación los padres? ¿Qué dices tú? Mira, yo creo que hay que dejarlo que se desahogue, que se exprese, aunque sea en las casas realmente, porque como quieran la van a decir. Yo sé muchísimo, no la digo, pero no importa, que se desahoguen. Pero, Olguita, ¿no te parece que un niño de 10, 12 años se ve muy feo diciendo malas palabras? No se va a ver feo porque ya la oye desde lo que tenía en la barriga, que lo diga. Ya la oye desde que le tenía en la barriga. Claro, porque si la madre da ese ejemplo, Santi, es difícil después decirle, igual que un padre que come muy mal y después quiere que el niño coma vegetales, si el niño ve que el padre no lo hace, él tampoco lo quiere hacer. Claro, es que como se le dice al niño no lo digas cuando piensa la mamá diciéndoselo constantemente. Es una cuaca la madre, imagínate. Olguita, gracias, buenos días. Preguntémosle también a esta hora a Sandy. Sandy, parcero, buenos días. ¿Tú cómo lo ves? Buenos días, Santi, Olguita. Sí, mira, yo lo veo bien mal que estén diciendo malas palabras, porque la verdad que los padres tienen que pensar en el futuro de esos niños. Cuando crezcan o algo, van a estar diciendo malas palabras en todas las estinas. Cuando lleguen a cualquier trabajo van a estar fajados, porque no todo el mundo acepta este vocabulario. Mira, qué buen punto trajo Sandy, porque si tú a lo mejor lo permites, desde que están chiquitos, cuando crezcan hasta en misa, van a estar madreando a todo el mundo. No quiero sonar mal, pero a los hombres las palabras no se le ven tan mal, pero a las mujeres no. Ay, no. Ay, sí, Chama, perdóname. Chama, perdóname. Bueno. Vamos a estar en desacuerdo. Lo dijo una mujer, no lo dije yo. Estos son dos niños y bueno, es más fácil. Claro, tampoco es que le suenen bien a un hombre. Tampoco es que le suenen bien a un hombre. No le suenen tan mal como una mujer. Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? Si yo quiero decirte ahorita que el reverendísimo... Escucha, escucha. Tú puedes decirlas, tú puedes decirlas. A mi parecer como hombre, una mujer que dice malas palabras me apaga. Yo sé que nos estamos desviando un poco del tema, pero me parece que el hecho de que sean dos varoncitos los hijos es porque esta madre está tan relajada. Si fueran niñas, la madre quizá fuera un poquito diferente en su pensar. A mí, si yo estoy conociendo a una mujer y yo veo que es pura mala palabra, para aquí y para allá me apaga. Te apaga, yo no sé. Me entiende, no me, no me. I'm sorry si se enojan conmigo las mujeres que... Jasmine, buenos días, Jasmine. ¿Tú qué opinas? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que eso es normal, que todo el mundo dice... Todo el mundo se la sabe. Lo que pasa es que hay gente que no la dice, pero todo el mundo sabe mala palabra. Y los muchachos de hoy en día, todos los muchachos dicen mala palabra. Nadie va a parar eso. Eso es como una bola de fuego que va creciendo. Pero ¿y esa bola de fuego? ¿Se puede decir en la casa o no? Claro, y la van a decir en toda parte. ¿Entiende? Nadie va a parar eso. Mira, Jasmine dice que sí, que eso nadie lo va a parar. Esa bola de fuego, que se diga donde se diga. Bueno, Jasmine, gracias por tu opinión. Eso de la bola de fuego me dejó así como... La bola de fuego. Y Pame, ¿qué opina Pame? Yo lo veo muy mal, estoy en total desacuerdo, porque realmente desde la casa es que empieza la educación. Y si en la casa nos comportamos de tal forma, pues fuera de la casa va a ser peor. Es obvio que uno va a aprender afuera, los niños aprenden desde fuera de la casa también, pero una cosa es que la aprendan y otra es que salga de su boca. Mira, es que hoy yo he estado como un péndulo de aquí para allá. ¿Como un péndulo? Un péndulo, es una mala palabra. No, un péndulo que no es lo mismo que un... Cuidado, que estaba como un péndulo. No, no, no. No es lo mismo un péndulo que tener un... Y entonces, ¿me entiendes? El punto de ella también es válido. Una cosa es que lo escuchen afuera y otra cosa es que no vengan a repetir. Yo ya no sé, mi brother. Y de una mujer, y repito, no se ofendan conmigo las mujeres que son un poquito más... La chama es muy mal hablada. Sueltas de lengua. Es muy mal hablada. La chama es muy mal hablada. A mí me encanta porque soy real. No, 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 no. Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. ¡Ey! ¿Qué más? Súbela el volumen y métele más al Podcast del Flow. Ahora, el honorable juez Santiago Franco en la Corte del Flow. Hemos traído a la Corte del Flow a esta chica... ¡Ay, es tan honorable! A esta chica que de verdad se portó muy mal. Fue muy golosa y le salió mal. Porque ella estaba una noche en un club con un chico y le dijo, oye, ¿por qué no vamos a mi apartamento? Fueron al apartamento. Pasó lo que tenía que pasar. Y a la mañana siguiente, ella le dice, vete ya, por favor, que mi novio viene en camino. Pues este chico se enojó tanto que, ¿saben qué hizo? Agarró una nota. La pegó a la tapa del toilet diciéndole, tu chica me acaba de decir que tú eres su novio, que tiene novio, la mañana después de que estuvimos juntos. Siento decírtelo así, pero yo en tu lugar querría saberlo. Lo siento, hermano. O sea, el chico este le avisó al supuesto novio a través de una nota. A través de una nota que pegó en el toilet para que cuando él levantara la tapa la viera. Y tú sabes que hemos traído... Pero si los hombres no levantan la tapa, ¿no la va a ver? ¿Cómo que no? Yo levanto la tapa, mi amor. Lo hemos traído a la Corte del Flow porque esta chica... Aquí, para mí, la víctima es este hombre. ¿Quién se mete en una relación? No es que la gente no se tiene que meter en las relaciones. ¿Para qué se mete con esa nota? Mira, si yo salgo contigo... Sí. ...y me doy cuenta que tú tienes novio... Sí. Yo voy y le digo al novio... O sea... ...para que tú no andes jugando malianteos por ahí. Ahora los hombres son los más perfectos y éticos que hay cuando... Santi, por favor. Por golosa le pasa eso. Por favor. Para mí, esta chica no lo engañó al novio. El novio no existe. Simplemente no le gustó y le dijo, para que se fuera rápido, mira, mi novio está por llegar. Vete de aquí. Laurita, de verdad, se ha vuelto... Eso es lo que yo creo. Estás muy open mind. Chama, a ti te pasó, ¿no? Yo, bueno, lo que pasa es que a veces les muero. ¿Por qué me van a dar? Sí, les puedo. Porque tú sabes que te pasó, me dijiste antes. No, a una amiga mía le pasó que ella estaba tomándose un tiempo con el novio y salió con otra persona. Mira cómo se puso nerviosa. Y simplemente... Te avisaron. Simplemente le dijo a la persona, no, mira, ¿sabes qué? Mejor vete porque tengo novio. Por más que estemos en un tiempo... No, 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 no. Tengo novio. Porque entonces se supone que si Laurita me dice a mí que yo estoy en un tiempo, yo me puedo ir a meterme a Booby Trapp, me puedo ir a meter a todo lado aquí y andar con quien yo quiera. ¿Poder puede, Santi? Acá la pregunta es, ¿avisa al amante? O sea, la persona avisa... Yo sí le avisaría. Yo sí aviso. Si tú nos... Claro, te metiste sin saber. Le avisas a la otra persona, mira, me metí con tu pareja sin saber que tenía pareja. Este tipo supuestamente le escribió una nota en un lugar que el novio nunca va a ver porque los hombres no levantan la tapa. Le avisó y le dijo, mira, yo querría también que me avisen. Preguntémosle a nuestros oyentes, si te das cuenta que la persona con la que estás saliendo tiene pareja, ¿vas y le avisas? ¿Vas y la tiras al frente o no? Epa, ¿qué más? Súbele el volumen y métele más al Podcast del Flow. Ay, Dios mío, esto sigue caliente porque hemos publicado la nota en Instagram. Tienen que verla, esta nota, en la cual este hombre le deja una nota a otro hombre. Esta chica lo invitó a su casa y le dijo, vamos que te invito a una noche de locura, ¿no? Y al día siguiente ella le dice, vete, vete que viene mi novio. Este hombre se enojó y dejó una nota en el toilet diciéndole, mira, hermano, yo pasé la noche con tu novia, ella es una fogosa y ella te está engañando a ti. Hizo justicia por cuenta propia. Donde nunca la va a ver porque no le... Bueno, sí la vio porque la publicó, pero los hombres no levantan la tapa. Qué mal lugar para poner la nota, amigo, de verdad. Queremos saber, si te das cuenta que la persona con la que estás saliendo tiene pareja, vas y se lo dices o comes callado y dices, tú sabes qué, yo no tengo nada que ver en esa relación. El que come callado come dos veces. El que come callado come dos veces, dice la chama. Tenemos a esta hora a nuestra policía preferida que es fiel oyente del Flow. Buenos días, ¿tú qué nos dices? A ver, Santi, ¿de verdad? Qué ridícula. Es que el hombre pensaba casarse con la muchacha, cuáles son las intenciones. Se la lleva la primera noche, se acuestan y después se da de ofendido. Para mí, ¿qué es lo que pasó? Porque él no supo hacer las cosas bien y se ofendió cuando la muchacha le dijo sayonara. Pero un momento, yo te tengo una pregunta. Si tú te das cuenta, digamos que tú sales con alguien y tú te das cuenta que esa persona tiene pareja, ¿tú no vas y se las cantas por solidaridad? ¿Policía? No, si uno tiene bastantes problemas propios con buscarse los problemas... Es verdad. ...no tienes la relación, no es conmigo. ¿Y la unión femenina, el animarse entre mujeres? Ah, bueno, eso sí, puede ser. Pero es que si una mujer fuera tan decente, no se acuesta en la primera noche... ¡Ay, qué bueno! Es que ella sabe qué decir. ¡A la base a Dios! ¡Qué genial, verdad! Por algo nuestra policía favorita, es cierto. Totalmente, tiene toda la razón, ¿eh? Si quieres ser ético, no te metas con alguien que tiene novedad. ¿Dónde está la ética femenina, por amor a Dios? Un besito a nuestra policía favorita, gracias por llamarnos. Mira, también está Alfredo a esta hora. Alfredito, hermano, dime que tú estás de mi lado, Alfredo. Santi, de verdad no puedo estar de tu lado. Alfred, Alfredo. Oye, ese capricho que le dio a él de una noche. Claro. Alfredito, hermano, si tú ves, digamos que... Ojo, voy a ponerte este ejemplo. Tú te metes con Laurita. ¡Ay, no! Y tú te das cuenta que ella está casada conmigo. Tú no vas y me tocas la puerta y me dices, brother, te los están poniendo. Santi, la puerta tienes que tocártela tú mismo. ¿Algo estás haciendo? ¡Ja, ja, ja! Sigue divirtiéndote con el Podcast del Flow. El metaverso... ¡Ay, ya está metiendo! Ya hay gente metiendo en el metaverso. ¿Qué pasa? Pues imagínense que ahora una mujer descubrió que su esposo le era infiel en el metaverso y está pidiendo el divorcio. Pero el juez le dijo, mi señora, con todo el respeto, esto no puede ser un causal de divorcio. Claro que sí. Esto no está escrito en ningún lado que si tu esposo va y se encuentra en el metaverso con una mujer, tú puedes venir a divorciarte de él. Y entonces, el metaverso está trayendo complicaciones para los que no saben qué es el metaverso que es, Laurita. El metaverso es un mundo virtual completamente. Tú puedes entrar, tú tienes tu muñequito, tu avatar, tú entras a una sala, una sala que te guste de interés general. Te gusta Star Wars, entras a la sala de Star Wars. Te gustan, no sé, las flores, entras a la sala de flores y hablas con gente que le gusta lo mismo que tú. Este hombre se encontró con una mujer en el metaverso y tuvieron una conexión emocional. Eran pareja en el metaverso. Ok, ok, ok. Se encontraban diariamente a tener sus encuentros metaversexuales. ¿Te parece que es un motivo de divorcio? Total. ¿Por qué? Porque es que aquí no hubo contacto físico. Chama. Santi, no empieces con eso, por Dios. Pero espérate. Chama, ¿a ti te parece infidelidad? A mí me parece que es una tontería gigantesca. ¿Por qué? ¿Qué estás comiendo? Un chocolate que estaba más bueno. Porque es una ridiculez. Si nadie te está tocando en el metaverso, ¿cómo vas a decir que es infidelidad? O sea, esto es todo totalmente virtual ahorita. Eso es como tener un mejor amigo, un mejor amigo por internet. No, no, no. Lo de tus mejores amigos es otro tema. Ok, entonces ustedes dos están diciendo que una conexión emocional no es infidelidad. Por favor. Esto es totalmente virtual ahorita. Yo tengo una conexión emocional contigo. Yo no le estoy diciendo infiel a mi pareja contigo. Hablas con un hombre, ok, por teléfono, o por chat, o por metaverso. Y tienes actitud de pareja. Pero aquí no hay contacto físico. Actitud cariñosa. Aquí no hay un beso. Aquí no hay una posición horizontal. Infidelidad mental. Ok. Infidelidad emocional. Es hasta peor que la física, mi gente. Mira, yo me acuerdo, Laurita. Eso hasta que... ¿Tú te acuerdas de los Sims? Tú y yo éramos novios. ¿En los Sims? En los Sims. No, 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 no. Yo era fin. Teníamos el juego de los Sims. Ah, sí. Y Laurita tenía varias parejas en los Sims. Ay, mentira. Sí, sí. Ella era una chica que andaba con diferentes novios en los Sims. ¿Eso te hacía que me fueras infiel? Los Sims es un juego. No. En metaverso también. Esto no es un juego. Sí, Laurita. Que no, que no. Tú entras y la otra persona... Es la voz de la otra persona. La otra persona te dice, me caes bien. Qué lindo eres. Ay, cómo me gusta estar contigo. Eres el amor de mi vida. El metaverso es real. Ok, sí, no te tocas. Pero hay una conexión emocional. No podemos decir que conectarte emocionalmente con una persona no es infidelidad. Me extraña, Santiago. Vamos a abrir líneas telefónicas. Si tú encuentras que tu pareja tiene otra persona en el metaverso. O en el mundo, ¿me entiendes? No, no, no. Emocional. Estamos hablando del metaverso, que es un jueguito. El metaverso es un jueguito. Es verdad. Y tú ves que tu pareja... Es como que yo mañana me ponga a jugar PlayStation y mi avatar del PlayStation tenga una novia. Eso cuenta como infidelidad. ¿Qué pasa, Laurita? Pues yo estoy jugando FIFA y el jugador de FIFA tiene novia. Este caso no es así. Metaverso es un jueguito, mi amor. Este caso no es así. Esta gente se encontraba todos los días en el metaverso. Se encontraban. Bueno, abramos líneas. Se hablaban. Se besaban con sus muñequitos. Si es digital. Si es el metaverso. ¿Cuenta como infidelidad? ¿O Laurita está apretando? Ey, ¿qué más? Súbela el volumen y métele más al podcast del Flow. Me acaban de decir que todos tienen sus armas apuntadas hacia mí y hacia la Chama. Yo quiero aclarar que yo no estoy de acuerdo con la Chama. Es la opinión de ella. Yo estoy con Laurita en el día de hoy. Ay, mentiroso. A mí me parece que sí es infidelidad. Así que la Chama, yo no sé por qué está tan liberal. Este hombre le fue infiel a su esposa en el metaverso. Sí, es verdad. Nunca la tocó. Es verdad. Nunca hubiera un contacto físico. Quizás ni lo tocará. Pero tuvo una conexión emocional con una mujer. Claro que es una conexión emocional, Chama. De verdad que bájale. ¡Volte Arepa! Bájale, Chama. ¡Volte Arepa! Chama, cuidado. Miguel es un gamer. Miguel conoce del tema. Conocer el metaverso, claro. Miguel, ¿esto cuenta como infidelidad o no, Miguelito? Bueno, mira, yo te digo algo. Yo soy gamer, tengo VR, que es realidad virtual, el aparato es que no usas. Sí. Depende directamente del tiempo que inviertas en lo que haces. Si le dedicas tiempo a eso, para dar tiempo a la persona, teniendo a tu familia y teniendo tu obligación, directamente te cuenta como infidelidad porque el tiempo es lo que más vale y lo está gastando con alguien más. Ok, pero digamos que yo utilizo solo una horita al día para estar ahí. Igual. Bueno, la verdad, la verdad es que si te sientas a hacer eso, o sea, el problema es que tú puedes jugar el juego porque es un juego. Claro. Pero si lo haces, es una relación. Pero, pero Miguel, Miguel, yo no estoy tocando a nadie, yo no estoy besándome con nadie, eso es un aparato. No importa, el amor no es físico, papi, el amor es algo... ¡Eh, gracias! ¿Has tenido alguna novia en metaverso, Miguel, o en realidad virtual? No, para nada, yo tengo 20 años con mi esposa, tengo dos niñas... Te felicito. Otra cosa que me quiere decir, y puede llegar a ser infidelidad física porque en este país tenemos la ventaja que tú agarras un vuelo en 15 minutos y llegas a otro lado. Ah, no, pero espérate, ya si vas a comprar un vuelo para ir a conocer a la del metaverso y lograr que tengan un metaverso, ahí sí ya es otra cosa, ya ahí estamos hablando otro idioma, ¿me entiende? Laurita, no me mires con desilusión que yo no estoy de acuerdo con la chama. Es la chama que es tan liberal. No puedo creer que tú digas que aunque no, si no tocas, no es infidelidad. Eso es algo que me tiene sorprendida. Lo está diciendo la chama, no yo. ¿Cuántas relaciones platónicas hay, pero profundísimas? Pero tú tienes una relación platónica con el señor Ambrosio Hernández, ¿me entiendes? Yo tengo relación platónica con... Con Inel. Con mi madre. Y con Inel. Mi señora madre. Ya, Yuseli, ¿es infidelidad o no, Yuse? ¿Tú qué dices? Es infidelidad. Yuse, ¿por qué? Santiago, te lo voy a poner así. Uy, me dijo Santiago, ¿no? Supongo que es un juego que Laurita y la chama estén solamente imaginándose que van a tener algo con un amigo tuyo. Claro. Pero no lo están tocando. Pero Yuse, Yuse, pero Yuse, ese es un robotcito, ese es un muñequito. No, mi amor. Es lo mismo. Ok, ya va, tu amigo también es un robot para Laurita. No, pero... Ella no lo está tocando, no, no, no. Pero un momento, un momento, porque una cosa es que sea un amigo mío conocido, otra cosa es que sea, ¿me entiendes? Un man por allá que está en otro país que es un robot. Mira, aquí en Lika Jaliki me dice, no sé si me lo dije bien, en Instagram me dice, en el momento que alguien ocupe tus pensamientos y no es tu pareja, uy, no, eso sí cuenta con infidelidad. por ejemplo, aquí en Instagram... Si yo estoy pensando en otra persona y desnudar a la otra persona con mi mente, ya lo dice Santi. No, pero mira, por ejemplo, aquí en Instagram también está opinando, Benito Cámela está opinando aquí y él dice que no le parece que es infidelidad. Benito, Cámela, gracias por tu opinión. Yo no me estoy inventando los comentarios de Instagram, por favor. Tú estás arreglando todo esto. Jamás. ¿Cómo tú desnudas un avatar? Exacto. Perdón, no tienes que desnudar un cuerpo, puedes desnudar un alma. Ay, ya, ya, ya. Gracias por escuchar el podcast del Flow. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este podcast para no perderte ningún episodio. Si quieres más diversión y cargarte de la mejor energía, siga escuchando más episodios del Flow a continuación. Nos escuchamos en el próximo. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. En alguna ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran, él primero se mataba. Ándale, ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada y descubre el rostro de Ana Dalai y vemos la imagen más terrible del mundo. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuche Sparcast.